Manuel José, conocido por ser un imitador de José José y quien por mucho tiempo ha asegurado ser hijo del príncipe de la canción, aun cuando una prueba de ADN reveló que no es así. Sí, recientemente se reunió con Sarita Sosa para realizar una gira por los Estados Unidos, pues aun cuando Anel Noreña ha dicho que nadie puede usar el nombre de José José de manera comercial, tanto Manuel como Sarita indicaron que, como las canciones que interpretaba José José eran de otros compositores, entonces pagando los derechos ellos pueden cantarlas sin ningún problema. Y cuando le preguntaron a Anel sobre ellos, Molesta dijo, No me toques ese tema, porque son gente muy desagradable, ¿eh? Sentenciando Tienen derecho a respirar y a vivir.